Yo sé que no hay que mar Que pronto todo me corrará A pesar de este país me da fuerza Es el momento de callar Y me entero de sus temas A pesar de este país me da fuerza Cuando será el día que las hombres crean Y me entero de sus temas Un país que no tenía miedo Y este país ya tenía miedo Y me entero de sus temas 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 Salvemos lo que queda aquí Si hay algo aún para insistir Dejemos un futuro en que seguir Cuando sea el día que Los hombres crean igual que ayer Mañana, no, 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 no País que lo tenía todo Y este país lo tenía todo Un país que lo tenía todo Todo, todo Gracias por ver el video